Dos almas Por la sangrante vida De nuestro inmenso amor Gozábamos la vida Como jamás debió Un día en el camino Que cruzaba nuestra alma Entre más Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir ¿Qué es lo que nos separó a los dos? ¿Qué es lo que nos separó a los dos? ¿Qué es lo que nos separó a los dos? ¿Qué es lo que nos separó a los dos? Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Tu personas sucede ¿Qué es lo que nos separó a los dos? ¿Qué es lo que nos separó a los dos? ¿Qué es lo que nos separó a los dos? ¿Qué es lo que nos separó a los dos? Mi altura para no